bienvenidos a goreware hoy estrenamos la sección micro vídeos de menos de un minuto para una solución fácil a un problema típico en este caso el error que vamos a solucionar es de office en concreto de excel aunque puede ocurrir en cualquier programa del paquete office cuando intentamos abrir un archivo excel nos marca este error se produjo un problema al enviar el comando al programa es muy sencillo de solucionar mirad cerramos el mensaje de error y nos vamos al menú principal ahí elegimos la opción opciones de excel si tu versión de office es otra quizá esté en otro lado es cuestión de buscar dentro de las opciones le damos a avanzadas y ahí buscamos la línea que dice omitir otras aplicaciones que usen un intercambio dinámico de datos desde desmarcamos la casilla y listo le damos a aceptar cerramos excel y ya podemos abrirlo sin problema si os ha servido ayuda agradecemos un like y una suscripción muchas gracias por vernos